En Granada hemos ganado las elecciones de la provincia. Creo que se ha hecho un extraordinario trabajo, creo que se ha hecho una campaña llena de propuestas, llena de ilusión, con un potencial humano tremendo, estamos muy satisfechos y sin duda todo ese trabajo ha dado su fruto. Terminarlo de esta manera. Enhorabuena porque me siento orgulloso de presidir el partido más importante de la provincia de Granada y han ganado históricamente porque cuando nadie pensaba que podíamos salir adelante, que en esta elección no iba a ir mal, ahí está la fuerza del partido. Hoy se ha demostrado que esas siglas valen mucho, que quieren a España a ganar y ahí está otra vez el resultado que querían.